La policía detencera, no quisieron abrazar, yo me hizo calar el vuelo, no se empezó a voltear, pensó que ni un presidente, no se gustaba matar. Si no es el monstruo, no hay algo así, yo, me hizo calar el volante, Y yo, You, 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 You. Fue un paso al mar, yo, me van a su lado, que si me enveren, en cualquier lugar, el amor y el cielo. No se logran nunca sin pie No se logran nunca sin pie Ya es mi amor Un beso de mucha talento Corre, corre, corre Le llevaré un todo así que yo Para... Fuertes jugadores de que lleguen desde acá ¡Oh! Los dentes en canis No llegan los malas atrás Miren que están los malos que les gusta pasar El amor es el mento no les gusta esperar Desde los favores y Dios ¡Ven, ven, ven, mi gente hermosa! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, venga, 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 venga ¡Abar, parejo! Aquí estamos libres, papá, estamos dispuestos para la pachaca y el desmán Señoras y señores, vamos a ir llamando uno, uno por uno Y cada hombre teña el sorteo así de Estocolmo y gente bonita Y bueno, pues buenas noches a toda la raza de Juchi porque se va a poner el ambiente Aquí viene Alejito Rosas de la Dinastía Rosas, de los de allá, de la Ciudad de México ¡Churra! ¡Churra de la Magdalena, vengase mi churra! ¡Vengase mi churra de la Magdalena, aquí viene muchachos, señoras! Andariego de Conigualá, vengase, Andariego, vengase, mijo Vamos a recibirlos, señoras y señores, desobedientes, tenancino ¡Vengase mi churra de la Magdalena, vengase, mijo! Vamos a darle un fuerte aplauso, damas y caballeros ¡Qué bonitos, bonitos! ¡Torres de Chultepec, vengase, mijo! Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso Vamos a recibir ahí en el Cerillito de la Sierra ¡En el aplauso! ¡Es el volcancito de San Simónito! ¡Aquí vienen mis volcancitos, muchachos! ¡Es que el aplauso! ¡Ahí está el otro espectáculo, el Simba! ¡Eso! ¡Hasta parecen que en tu casa, hijo! Vengase, también de comedia, vengase, mitocita ¡Ahí está el aplauso, damas y caballeros! ¡Aquí viene el Rancho Santa Mónica! ¡Desde Ocuna, Andaltega, Estado de México! ¡Ahí está el aplauso! ¡Y todo el equipo de inamorales que lo acompañan! ¡De su lado, señoras y señores! ¡Aquí viene el aplauso! ¡Qué bonito mi compa Julio! ¡Mi compa! ¡Avegos y letras! ¡A sus rivales que hoy van a estar, señoras y señores! ¡Qué bonito es el caripeo como se vive de esta manera! ¡Y hoy estamos listos y preparados! ¡Saludos, Andalte! ¡Ándale! ¡Ahí le va un saludo para mis amigos de Garzante! ¡Y de verdad que nos da gusto! ¡Vamos de quitarse el sombrero y ponerse de pie a la gente que pueda! ¡En oración al jinete! ¡Señor de las agonías! ¡Hoy de rodillas me encuentro ante ti! ¡Hoy me toca montar un toro! ¡Hoy me pido solo a Dios que me prestes! ¡Me prestes la fuerza! ¡La destreza para alisar mi monta, Padre mío! ¡Porque hoy estoy montando en tu tierra! ¡Bendice a tu pueblo, Señor! ¡Hoy estamos aquí festejando un aniversario más! ¡Pero sobre todo, Padre! ¡Hoy en esta noche, los jinetes que hoy montan los toros de Ranchos Antamónica, ¡que salgan limpios y amparados! ¡Señor! ¡Nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales! ¡Solamente te imploramos los desvalor y destreza! ¡Para analizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos, ¡adonarizamos la vida! ¡Señor! ¡Tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida! ¡Mira que tú quieres que vivamos con el único fin! ¡De ganarnos el pan de cada día! ¡Y divertir a tus hijos hoy presentes en esta plaza! ¡Gracias, Padre mío! ¡Hoy estoy de rodillas! ¡Y solamente te imploro que me des la fuerza y la destreza! ¡Para cuando llegue el último e inevitable gran caripeo! ¡Y no me llames contigo allá! ¡Donde todas las tardes seré de triunfo y gloria digas! ¡Dale puerta! ¡Fuera, campas! ¡Que vengan los cabezones invalientes! ¡Que tu monta la es dado por buena! ¡Amén, amén, amén! ¡Que venga Diana! ¡Que venga el aplauso! ¡Y se limpa! ¡Suelve que venga la ventanilla! ¡Que venga la ventanilla! ¡Qué alevance a todos! a las diferentes comunidades, a la gente de México a la gente ¡Vamos a pasar el último día! ¡Vamos a pegar el último de México para México! ¡Vamos a México para México! ¡Vamos a la maravilla! ¡Aquí viene la mano, centro! ¡Vamos a México! ¡Vamos a la maravilla! ¡Vamos a México! ¡Vamos a México! ¡Vamos a México! ¡Vamos a México! Bonito el público, ahí está, ve nomás, así se abren a contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no me agarres las nalgas, güey! Lo bueno es que tú y yo no nos podemos hacer daño. Por hoy le regalemos un fuerte aplauso al general de generales. ¡Fuera y los de adentro! ¡Venga fuerte el aplauso por el general de generales! ¡Ah, quiero agradecer infinitamente! ¡Pero también quiero mandarlo a traer! ¡Fuera y los de adentro! ¡Venga fuerte el aplauso! ¡Fuera y los de adentro! ¡Suscríbete al canal! ya no me digas así para que traes al pinche tío uno te deja tomar nosotros tan pinches de porochos que somos si no nadie ha bebido salió a la nena quien tuvo algún deceso en la familia no es que tenías una pinche banda bien chingona si o no tú sabes ¿cuántas es el puto? no imagínense pónganse chingones porque el pinche gobierno nos está por debajo de las orejas ya nos dejaron caer la de la vaca ya nos dejaron caer la de la gallina ahorita vamos a lo cuida a la tierra muchachos le rime el borde al público ahora le mete la mano entre el lado aquí viene la tierra le repapá le repapá le repapá le repuntó y ahí está arriba le salió a morir con cuidado ayúden al peligro al peligro espérense muchachos one more time one more time o sea va de nuevo pinche banda estaba en la pendeja estaba en la pendeja la banda y yo ayúden al peligro ayúden al peligro ponte pedo no puedo ¿por qué? porque cada vez que levanto el vaso y a miro y a miro y a través del vaso saluda para los porque ya no quiero saber que es su vida ay 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 solamente ni el carajo te cuesta carajo ¿sabes qué razón? no mames el señor la tenga en sus brazos total dicen que con agua y jabón se borran las huellas de cualquier cabrón y es más ante la mano aquí debieron también los cierro en la pendeja la banda maldita 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 y el pan controló porque no la pendeja el carapazo el pieza bonito ahí está el pendeja ahí bonito cinco cuatro tres dos uno ahora caemos cabezados ahora caemos cabezados y acá ya soy el primero el número 8 se prenda ahí está no te confías no te confías nadie más vamos vamos cuidado ¿dónde vas? algo raro muchachos ¿dónde vas? ¡Ah! ¡Abre el operación! ¡A la vez guarda! ¡Vamos para el sitio de trabajo! ¡Lista la bajada! ¡Se va a caer hijo! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer el trabajo! ¡Se va a caer cuidado! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso bonito! ¿Estás bien? ¿Tienes miedo? ¿Mucho o poco? ¿Vas a hacerlo más chingón? Chaparro, aquí te voy a dar chance de que huyas ¡Tú vas a correr cuando escuches los balazos! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Te caes muerto! ¡Amigo de la tarola, prepárame la ametralladora! ¡Prepare el apunte! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Fuego! ¡No mames, no le doy! ¡No mames! ¡No le doy! ¡No le doy! ¡Pendés papá, si no le doy! ¡No le doy! ¡No más! ¡Nos vamos a morir! ¡Nos vamos a morir! ¡Nos vamos a ir con el todo poder! ¡Ay, hijo de la chingada! ¡Ay, no mames! ¡Mi suegra! ¡Ah, no es el toro! ¡Nos vamos a morir! ¡No mames! 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 ¡Nos vamos a morir! os 괜찮ará! ¡Nos podemos armonar! ¡Ah! ¡Nos podemos armonar! ¡Nos vamos a morir! ¡No, venga, ven! ¿Enution? ¡Gracias! 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 ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡El peligro se va! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡El peligro, el peligro! Ella está en el suelecer, va que vuelva a regresar, para que cortes el ramo cuando te llegas al altar. Cuando no cobrar la vida、 no me ha lugar, Dios sabría en mí. ¡No me vayas a llorar, y aplicar que fuera yo! Señor, quiero que me guardes un gallero en tu corazón ¡Muchachos! A todas las Maggie abuelitas compadres, que le gusta cristián, que le gusta echar un nuevo volo compadre a verles un bichillito ranchero mi mamá hay verdad una raza bonita en el mundo que la quiero campeón de la luna que chulada mi gente que bonito es lo bonito mi público damas y caballeros la sube y que le dieron traje de la boca cuando dijo a mi yo ¡Fuerta! ¡El Sabidario! ¡La Vuelta Bonita! ¡La Vuelta Bonita! ¡La Vuelta Bonita! ¡La Vuelta Bonita! ¡Se va a ser todo y el cuarto culo! ¡Santa Mónica! 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 ¡Gracias! ¡Este es el brazo! ¡Este es el brazo de algo! ¡Unito en cabeza! ¡Ahí está, listo! ¡Un aplauso! ¡Ale a la! ¡Ale a la! ¡Ale a la! ¡Un aplauso! ¡El aplauso! Nos están regalando. ¡Vamos a regalar otro paso para el café! ¿Quién quiere un paso para el café? ¿Quién quiere un paso para el café? ¡Quién tiene un paso! ¡Ahí está el picho paso! ¡Órale! ¡Ahí está la foto, maestro mío! ¡Vamos! 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 Deja libre mi camino Si ni a tu cuerpo un sentiero ¡Vamos! Deja libre mi camino Para la acusión es el dinero Buscando otro cariño porque yo no te quiero